María Antelmita y Morena, de este último personaje, se hizo una distorsión y lleno con la creación de la china morena, porque la palabra china significa en fecho entra y almará significa sirvienta, uriada, posteriormente, viene la tropa de los morenos que antes eran simplemente los morenos y seis por lado. Bueno, Morena se presenta aquí en... ¡No es color negro! ¡No lo ves, ¿cómo está? ¡No lo ves! 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 ¡Fantástico! Bueno, ¿y cuánto color? ¡Llena de color dorado en el cantón! ¡Las botas! ¡Mirá las botas! ¡Sí, sí! ¡Muy! ¡Unos bichos que les suben, dicen acá! ¡Dicen! ¡Son de esta actividad! Vamos a presentar con la música, entonces, se presenta... ¡Boneada! 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 ¡Governay! ¡Gracias!